No, se va a ir hacia atrás, se va a ir hacia atrás Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Sexy y suculento video Y chicos, el día de hoy estamos aquí por Japón Estamos en un lugar llamado Ikebukuro Y la misión de hoy es encontrar Anime No, anime Comida, ¿no? Bueno, primero comida y luego anime Y miren, apenas vamos cruzando la calle y ya encontramos anime Es un 7-Eleven y bueno, aquí tiene imágenes promocionales de Pokémon Y está muy querida a un Pikachu Vamos a buscar más anime, pero primero como dijo Andy, vamos a buscar comida Y justamente vamos a comenzar en este edificio Que se ve que aquí hay anime, porque dice anime Pero no hay comida Pero, ah sí es cierto que primero vamos por comida Se me olvidaba Bueno, ya descubrimos un lugar para comer Y todo eso que ven aquí es lo que hay de comida Y, oh my gosh, es el Pokémon Queremos entrar a ese lugar No sabemos si se puede Así que bueno, hay que entenderle a este mapa primero Y luego, ah sí es cierto, miren aquí dice Entonces significa que del piso 28 Bueno, todos estos pisos son de restaurantes Hay que investigar qué comer A mí me encontramos un lugar donde comer Hay que esperar Hay que esperar porque estamos haciendo fila Algo muy genial aquí es que la fila la puedes hacer Mientras estás sentadito en una banquita Así que eso ayuda, ayuda a esperar bien A no cansarte A no cansarte Tenemos hambre, así que espero que entremos pronto ¿Por qué me ves así? Soy la representación de la paciencia Aquí está amigos, ya llegó nuestra comida Este es un ramen Pedí un ramen Pedí arroz Y pedí, creo que es karage No te lo miré Y Andy, bueno, apenas tiene su sopita Pero ahorita le traen su arroz Porque también pidió arroz Entonces, al fin comeremos Listo amigos, ya terminamos de comer Y ahora Andy se está tomando una foto Ahí en ese lugar Está bastante genial Se los voy a enseñar Miren que acabamos de encontrar Vean, ese lugar es de Es para el juego de TSG de One Piece Acá tenemos una maquinita de Pokémon Miren, miren, miren Y tenemos una garra Pues para agarrar Una garra para agarrar Pokebolas Aquí hay Pokémon Miren, miren, miren También hay una garra para Pikachu O sea, Andy lo va a intentar A ver, Andy lo va a intentar Me falta una moneda Andy lo va a intentar Vamos Andy, tú puedes ¿Cuánto vale? 200 Vale 200 yenes A ver, Andy lo va a intentar Vamos a ver si tiene suerte Y se lleva ese Pikachu que está ahí Yo digo que no Vean todas las maquinadas Allá hay más máquinas de Pokémon Por allá hay una de Dragon Ball Ahorita vamos a ir Y también de este lado Tenemos unas de One Piece Que también vamos a ir en estos momentos Oh my God, chicos Es que este lugar Es el mundo del ánimo, obviamente Al final Andy se decidió Por una Pokebola Así que bueno Andy, vamos Tú puedes, Andy Tú puedes Tú puedes Vamos Muy bien, chicos Andy lo está intentando Vamos Andy, tú puedes Tú puedes Andy está calculando Le dice Sí, lo logro Sí, lo logro Vamos, vamos Vamos Corre Andy, tú puedes Se te va a acabar el tiempo Ahí viene La garra La garra Andy se llevará la Pokebola Andy se llevará la Pokebola Oh, no, no No, no, no Sí Sí, sí, sí No, no, no Que no se caiga Que no se caiga Oh my God Te odio Rodó, rodó La Pokebola rodó Qué injusta es la vida Muy bien, Andy está triste Porque la Pokebola rodó Justo cuando estaba arriba Y bueno, no se llevó la Pokebola Así que vamos a ver Qué más jugamos Todos están ganando cosas, chicos Ellos ya ganaron cosas Allí están ganando cosas Pero Andy Andy no gana nada ¿Me das dinero? Sí, espera Ahí hay un Goku Solito Que quiere ser sacado por Andy No No quiere Andy Pero por qué Andy Mira, ahí está Adiós, Goku Te extrañaremos Es que vean qué locura, chicos Hay un montonal de máquinas Pero muchísimas Y de muchas cosas No solo de anime Hay de muchas, muchas cosas Yo quería ir a la de One Piece Así que me voy a dirigir a la de One Piece One Punch Man Oh my God Vean todo lo que hay aquí Oh my God Yo quiero, quiero Necesito Lo necesito Ah, también aquí de Goku no giro Oh por Dios, chicos No sé cuál jugar Si este o este Ah, un Luffy Lo necesito Quiero jugarlo Ahí están jugando Ahí están jugando Se lo llevarán Uy, uy, uy No, no, no No se lo llevarán Vamos a intentarlo nosotros, amigos A ver, ahí va Ahí No, sabe tú Ah, tengo miedo Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ese Luffy será mío Oh, oh, oh Lo volví a parar Otra vez Y aquí no pasó nada Otra vez, otra vez Listo, amigos Ya tenemos aquí 200 escenas Vamos a intentarlo nuevamente Vamos Sí podemos Me voy a concentrar Es igual de acá No, es este Ahí Ahí ¿Vamos, vamos, vamos, vamos Un último, un último Un último Yo digo que un último Mira, mira, mira Ya lo volteamos Es mío, es mío Ya, amigos Ya, ya, ya Esa es la buena Esta es la buena La tercera es la vencida Ya, ya, ya Vamos Sí, ¿no? No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Olvídalo Ahí ya Ah 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 Me largo de aquí Me volví a dejar Tal cual estaba En un principio Pero ya está más cerca, ¿no? Igual Ay, está muy al frente No, se va a ir hacia atrás Se va a ir hacia atrás Oye, pero tengo un poco más Ah Ahí Ah Amigos Ganamos la figura Nos llevamos la figura De Luffy Oh my God Está vacía la caja Ok Miren, chicos Aquí tenemos a Luffy Que nos acabamos de ganar Andy quiere jugar Porque quiere llevarse alto también No puedo creerlo, amigos No me la creo Ahora Andy lo va a intentar Porque dice que quiere llevarse a Kakashi Así que vamos a ver si lo logra Vamos, Andy Vamos, Andy Tú puedes Tú puedes Tú puedes, Andy Concéntrate, Andy Concéntrate Es que, amigos Estoy muy feliz Yo estoy muy feliz Porque ya tengo mi premio Pero falta Andy Falta que Andy se lleve su premio Vamos, Andy Tú puedes Tú puedes, Andy Tú puedes No, no Se cayó Se cayó No, no, no No Pero todavía tienes otra oportunidad Pagaste dos juegos O sea, tienes otra oportunidad Vamos a ver si en esta Siga nadie Vamos, vamos Pero vete por la misma No, no, no Porque como gira Puede que tenga más chances Vamos a ver, amigos Si Andy se lleva Andy se lleva la figura Vamos, Kakashi Tienes que ser de Andy Tienes que ser de Andy Vamos, vamos, vamos Uy No está girando Sí, sí, está girando No, ya valió Uy, se cayó No Ok, amigos Me toca ahora intentarlo Por un todo de aquí Vamos a ver si lo logramos Vamos a intentarlo Y ya porque ¿Cuánto dinero llevamos gastado aquí? No, no, no Uno, uno, uno Bueno, bueno Vamos a sacar una figura Ay, está muy al frente, ¿no? Bueno, me queda un huevo más Así que lo voy a intentar No, porque no te lo he reconocido Tienes que meterla rápida A ver, muévela No ganamos, amigos Ya vamos a dejar de gastar aquí Porque si no Aquí vamos a perder Todo nuestro dinero Vamos a llevarnos ya La figura que, bueno Sí logramos sacar Y esto es nuestro premio Ok, chicos Segundo lugar que hemos encontrado Súper épico Es un centro Pokémon Que empieza aquí Y termina Krasta ya, ¿no? Toda vuelta Es gigantesco Así que vamos a entrar Vamos a ver qué hay Ya hay Poképolas Desde que entramos Así que empecemos A recorrer este lugar Oigan, amigos Estamos entrando Al Pokémon Center Aquí en Tokio Y está súper, súper genial Vamos a tomar fotito ahí Tati, quieres una foto, ¿verdad? Tú quieres tu foto Miren, chicos Estas son galletitas Galletitas de Pokémon Este es un kit Para hacer galletas Y yo lo quiero Andy lo quiere Andy ya quiere todo Desde que entró Ya quiere todo Este es un libro De todo el Pokémon De Escarlata Y Violeta Es el nuevo Que acaba de salir Hace poco Estuvo bastante genial Debe ser como una guía No lo sé Una funda Para la cajita De la Switch Oh my God Tengo que Tukibulos Y me imagino Que traen algún Pokémon ahí Bolsas de Pokémon Esto no sé qué sea Pero es un librito Pikachu Estas bolsitas Unas toallitas Una bolsa Eso para la Switch Aquí cabe la Switch, ¿no? Está padre Es de Pokémon Bueno, es de Pikachu Está bastante genial Y miren aquí El cierre Es la colita de Pikachu Una tabla para picar De Pikachu Una botella de Pikachu Más bolsitas de Pikachu Esponjas de Pikachu What, what Yo lo quiero Miren, esto vale 770 yenes Son como, no sé 60 pesos aproximadamente Cubiertos Un tenedor de Pikachu Y una cuchara de Pikachu Oh my God Esto está genial Playeras de Pikachu Todos estos son cuadernitos Como para dibujar Miren, aquí está Oh my God Vean Son de Pokémon Están increíbles Vean este Está padrísimo Para dibujar Está genial Están geniales Miren Hay un montonal De peluches O sea, vean Está lleno de peluches Aquí Y oh por Dios Vean esto Es un Pikachu Y una Pikachu O sea, los dos se van a casar Y entonces cada uno Está vestido Para la boda Que bonito es Vean cuántos peluches Hay de todos los Pokémon Que han habido O sea, hay de la primera generación Y de las generaciones posteriores De los nuevos Necesito ese Caterpie Que está ahí Una tablet de Pokémon Está genial Andy quiere todo Oh, es un juego Es un juego Está bastante padre Miren, ahí está Pikachu Ahí está Kengar Y creo que tienes que hacer líneas ¿No? Y cada turno Ajá, tienes que hacer líneas Cómo es padre este Aquí hay como tipo Lego De Chari Chari Y de muchos Pokémon Seguimos caminando Y recorriendo todo este lugar Y miren lo que acabamos de encontrar Es como una Una cafetería De Pikachu Vean, ahí venen dulcecitos Miren, todo esto venden Este es el menú Y es de Pikachu Oh my God Hay otros Pokémon Obviamente What? Pikachu Ahí está, miren Está padrísima No sé si vamos a entrar Porque hay bastante fila Así que bueno Vamos a seguir recorriendo Y si se nos antoja algo Ya entraremos Siguiente lugar al que entraremos A la Movie World Art Store De One Piece Creo que aquí no se puede grabar Chicos Así que bueno Vamos a entrar Vamos a ver Y ahorita les platico Y ahorita les platico